Con nosotros la licenciada Erika de Alonso para hablarnos precisamente de los niños víctimas de algún delito de violencia. Mis queridas señoras que nos están viendo desde Cercado, Nuevo León, saluditos a través de los canales 7 y 518 en esta mañana de jueves. Bueno, querida Sonia, querida Paulina, demosle la bienvenida a la licenciada Erika de Alonso. Así es, una de las etapas más importantes en la formación de los individuos es la infancia. Pero, ¿qué sucede cuando esta etapa se amenaza por la violencia? Hola Erika. Hola, cuando es violentada, te voy a presentar una entrevista con la licenciada Marielena Martínez, directora del Centro de Estancia Transitoria para Niños y Niñas. Al final hablamos de esto, checa la nota. Claro que sí, pues vamos a verla. Hoy nos la preparamos. Bueno, este Centro de Estancia Transitoria para Niños y Niñas depende de la Procuraduría General de Justicia. Es el único espacio que tiene la Procuraduría del Distrito Federal para la atención de niños y niñas víctimas de delito. Depende directamente, estamos adscritos directamente a la subprocuraduría de atención a víctimas del delito y servicios a la comunidad. Son niños que van en un rango de edad de 0 a 12 años. A los bebés de 0 a un año aproximadamente están en ese espacio. Después viene una transición al área de maternales, cuando empiezan a controlar un poco el deambular, la autonomía para caminar, deambular. Y empiezan con la parte del control de esfínteres. Después pasan a preescolares, según la edad, y después a escolares. Y tenemos en escolares, es únicamente el espacio donde tenemos dividido para niñas y para niñas. ¿Qué es lo que hacen los niños en este centro? ¿Qué tratamiento, qué seguimiento se les da? Tienen diversas actividades. Nosotros contamos con un modelo de atención integral, multidisciplinario, con perspectiva de derechos. ¿Qué quiere decir esto? Estamos obligados y estamos trabajando en pro de garantizar el acceso de estos niños al ejercicio pleno de sus derechos. A la salud, a la educación, a la alimentación, a la recreación, importante, ¿no? Ese tema también que no se trata sobre actividades, sino el garantía de este acceso al esparcimiento, a que los niños disfruten de ese goce de ser niños, ¿no? Por orden del Ministerio Público, ingresan e ingresan para un espacio. Esto es temporal, es transitorio. Es en tanto que determinan su situación jurídica y, bueno, vienen derivados de una variedad de delitos, ¿no? Entre los que se encuentran primordialmente lesiones, abuso sexual, violación, corrupción de menores, abandono, omisión de cuidados. Se hace un programa de atención o intervención específico para cada niño o niño. Todos los niños tienen una capacidad de resiliencia diferente, una manera de enfrentar la agresión diferente. Diario tenemos un promedio de atención de 60 niños y tenemos un equipo de 7 psicólogas. La prioridad que tiene el Ministerio Público, que tenemos aquí en la Procuraduría del Distrito, es buscar el reingreso a la familia. Bien puede ser a la familia de origen o a la red familiar o la red extendida, ¿no? La red social, red que puede atender a estos niños. La mayoría de los casos, los niños son agredidos o victimados por sus propios padres o por la familia directa, abuelos, tíos, fríos. No puede poner el Ministerio Público, que es quien determina esto, al niño nuevamente en riesgo, ingresándolo al núcleo generador de la violencia. Pero en el caso que no haya, porque a veces no lo hay o no hay familia, o bien no pueden o no quieren hacerse cargo, creo que eso es una cuestión también importante, que hay que resaltar. Toda la familia tiene la responsabilidad, tenemos la responsabilidad de velar por la salvaguarda de estos niños. Cuando no hay familiares, no hay más de donde la Procuraduría canaliza en estos casos, bajo esta circunstancia, a las casas hogar de DIC Naciones. Y también, ¿por qué no?, algunas instituciones de asistencia privada con las que se tiene convenio. Tiene convenio la Procuraduría, exproceso para ese tema, para la canalización cuando no hay familia que pueda hacerse cargo de estos niños. Pero en esa parte, no todos los niños, ahí es importante resaltar, no todos los niños ni las niñas que sean víctimas y que estén en este centro o que vayan a otra instancia, son susceptibles de ser adoptados. Tenemos servicios de trabajo social, psicología, pedagogía, por supuesto servicios médicos, una área especializada en nutrición. Estoy segura que esta es la parte noble, la parte sensible de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. No todo es malo y te agradezco muchísimo la atención y muchas felicidades por esta labor que no debe de ser nada fácil. Muchas gracias. Es importante denunciar la violencia en contra de los menores. Hay lugares en donde los atienden adecuadamente. Incluso en toda la República, en cualquier Estado de la República, hay instituciones, hay asociaciones que se encargan de albergar a niños con estos problemas. Entonces, pues, investiguen su Estado para que pueda acudir a estos lugares. Y algo muy importante, también necesitamos el apoyo de la sociedad civil. Estos lugares necesitan de su apoyo. Si usted tiene fórmulas lácteas, ropa, juguetes, lo que sea necesario para estos niños, por favor, acuda, por favor. Se necesitan cosas nuevas. Sí. Pues muchísimas gracias y se nos acabó el tiempo. Gracias, Erika. Y nos vamos todos a despedir. Vámonos. Gracias.